Hacia las 9 de la noche de este martes 14 de junio se registró un nuevo atentado sicarial en Barranca Bermeja. Esta vez se presentó en el sector conocido como Cuatro Muros, cerca al barrio Pozo 7, en donde fue herido con arma de fuego un hombre identificado como Luis Eduardo Correa. Según información de testigos, los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba sobre la vía principal cuando fue abordado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta y sin mediar palabras dispararon en repetidas ocasiones contra el hombre. Los agresores huyeron de inmediato del lugar. Al caer mal herido, fue transportado, al parecer, por sus familiares en una motocicleta hacia un centro asistencial de la ciudad, en donde recibe atención médica. Hasta el lugar llegaron unidades de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones correspondientes sobre este caso. Se dice que la víctima de este hecho es un reconocido comerciante del sector comercial de la ciudad. Las autoridades correspondientes aún no han realizado un pronunciamiento oficial sobre este nuevo hecho violento registrado en Barranca Bermija.